Salud, consejos, reflexión y mucho más HD. ¡Bienvenidos! Frases para reflexionar Frases cotidianas de la vida ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Frases para reflexionar Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño No hay cosas complicadas, solo personas que se complican la vida ¿Sabes cuál es la diferencia entre la escuela y la vida? Que en la escuela primero aprendes una lección y luego te ponen una prueba Y en la vida te mandan la prueba y luego aprendes la lección La vida es como un rompecabezas, descartando las piezas que no encajan Ten paciencia, espera a que el barro se asiente y el agua esté clara Permanece inmóvil hasta que la acción correcta suja por sí misma A veces aquello que no podemos entender comienza a tener sentido con el paso del tiempo No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios defectos Ser feliz es muy fácil, deja de querer las nubes y saborea lo cotidiano La vida y el tiempo son los mejores maestros La vida nos enseña a aprovechar el tiempo Y el tiempo nos enseña a varolar la vida Quien me cerró las puertas me dio las llaves de mi talento Cuando envejezcas, no te arrepentirás de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste Amar sin poseer, acompañar sin invadir, vivir sin depender Nadie en esta vida es perfecto, así que acéptate tal y como eres Aprende a obsequiar tu silencio a quien no te pide palabras Y tu ausencia a quien no aprecia tu presencia Los grandes objetivos no se logran con talento ni con dinero Se logran con pasión, paciencia y perseverancia Somos hijos de nuestras reflexiones Existimos en la medida en la que somos capaces de movilizar el pensamiento Vive la vida que amas, ama la vida que vives No te fíes de las palabras bonitas Muchos tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón No tengas sueños, tepno objetivos y cúmplelos Antiguo proverbio samurái japonés No hables mal de ti mismo Porque el guerrero que está dentro de ti Escuchará tus palabras y se debilitará por ellas Nunca pidas más de lo que dudas Y no aceptes menos de lo que mereces Recuerda y valora siempre a quien estuvo a tu lado en los peores momentos Que en los buenos cualquiera los vive contigo Querido Dios En tus manos coloco mis preocupaciones y mis problemas En tu sabiduría coloco mi camino y mis direcciones y mis objetivos En tu amor coloco mi vida Solo quien te quiere de verdad Comprende tres cosas de ti El dolor detrás de tu sonrisa El amor detrás de tu rabia Y las razones detrás de tu silencio Si te lastiman Dios te restaura Si te desprecian Dios te valora Si te traicionan Dios es fiel Si te maldicen Dios te bendice Si te ofenden Dios pelea por ti Si te hieren Dios te sana Si te dejan Dios está contigo Mi felicidad solo depende de una sola persona Y esa persona soy yo Cuando alguien juzgue tu camino Préstale tus zapatos No puedes empezar un capítulo nuevo Si no paras de Releer el viejo El que confía Sus secretos A otro hombre Se hace Esclavo de él La disculpa No siempre Es el reflejo De la razón Sino El de nuestro amor Por alguien Encima del ego No se puede hacer nada Para cambiar Lo que ya pasó Pero si se puede hacer mucho Para cambiar Lo que viene Que gran maestro Es un hijo Con solo existir Ya enseña A sus padres A amar Prestale mucha atención Pues la vida Te lo enseña todo Hay un tiempo Para dejar Que sucedan Las cosas Y un tiempo Para hacer Que las cosas sucedan En el momento En que dejas De pensar En lo que Pude pasar Empiezas a disfrutar De lo que está pasando Nadie puede tener Salud física Y mental Sin limpiar El corazón Ubicar el pasado Y perdonar La ignorancia Ajena No olvides Que los momentos Difíciles Vienen Y se van No esperes A la felicidad La felicidad Eres tú Te esperas A ti mismo No esperes Algo Que ya está Dentro de ti Solo Descúbrelo Por fuerte Que sea La tormenta Recuerda Pasará Muchas gracias Por prestarle Atención A estas Hermosas frases Que la vida Te repite A diario Todos los días Para que Vivas feliz Contento Y con grandes Propósitos En la vida Muchas gracias Dios te bendiga Si te gustó El video Suscríbete Comparte Dale me gusta Al video Activa la campanita Para que te llegue Todo el contenido Comenta Para que yo te salude Y que no se te olvide Que es Desde Colombia Con amor Y hasta una próxima Oportunidad En Frases para reflexionar De Salud Consejos Reflexión Y mucho más HD Chao Que Dios te bendiga Y cuídate Cuídate Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga